Música ¿Qué más tienes tú de mí? Está bueno ya, está bueno ya ¿Qué más tienes tú de mí? Ya te conseguí el divorcio, nene ¿Qué más quieres tú de mí? ¿Qué más quieres cariñito? ¿Qué más quieres tú de mí? Déjame ya, está bueno ya ¿Qué más quieres tú de mí? Música 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 Yo no soy guapo A mí pelear no me gusta, no, no Yo no soy guapo Oye, no me hagas pasar un mal rato Yo no soy guapo Yo me paseo por los sitios, tú ves Yo no soy guapo También paseo por Belén y Amamá Yo no soy guapo Música 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 Música